Estaba el otro día por la red, viendo películas y tal, y me indigné muchísimo. Porque siempre veo que se repiten las mismas basuras. Estoy hablando ni más ni menos que de los clichés. En este vídeo os voy a poner tres ejemplos de clichés, que según la Wikipedia son... Realmente a nadie le sorprende, pero creo que en el fondo es algo necesario. Un ejemplo sería del típico elegido, como ocurre en Avatar. ¡Avatar! ¡Guau! ¡Mira qué pajarraco gigante rojo! Ya, es el único que nadie ha conseguido domar hasta ahora. ¡Joder! Pero nadie, ¿eh? Yo ahí lo dejo caer. Ajá. En plan, no estoy diciendo que vayas a ser tú el elegido y toda la pesca, ¿eh? Era... era solo un dato. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Yo solo estoy diciendo que hasta ahora nadie ha conseguido domarlo. Luego soy a tú y ya lo interpretas como... como quieras. Ok. Oye, por cierto, ¿tu nombre era... Pocahontas? Otro cliché que me tocan mucho los huevos. ¡Ah! ¡Quita cliché! ¡No toques ahí! Son lo que yo llamo los momentos de trompeteo, en los que tras una frase absurda y porque sí, todo se pone a cámara lenta y empieza a sonar una música súper épica con trompetas. ¡Oh! ¡Joder, John! ¡No vamos a salir vivos de esta! Tranquilo, Walter. Pronto abrazarás a tu madre. Y si muero, dile que la quiero. Ella ya puede oírnos, porque nuestra madre es América. ¡Allá voy! Va, no puedo abrirlo. Prueba tú a ver. Pues voy a intentarlo, pero no sé. Es que me apetecen unas banderillas, pero el bote está duro como su puta madre. Madre dices... Nuestra madre es América. Vamos, tío, ven a cenar ya. No puedo ir, joder, soy paraplágico. Que te levantes, coño, la madre que te parió. Madre dices... Nuestra madre es América. ¡Allá voy! Pero ya me atragando con el tercer... Tercer... Pero ya me... Pero ya me atragando con el tercer... Pero ya me atragando con... Pero ya me atragando... Pero ya me atragando con el tercer... Pero ya, pero ya me atragando... Pero ya me atragando... Pero ya me atragando... ¡Esperad! ¡No os vayáis! ¡No os vayáis, por favor! ¡Por favor, esperadme! ¡No, no os vayáis! Llevo dos meses perdidos en mi tribu. Y creo que mi fin se acerca. He mirado la desesperación a los ojos. He acariciado la piel del sufrimiento. He convocado al crepúsculo con mi garganta y ¡oh! ¡Oh, que se alza ante mí! ¡Es la muerte! Bueno, realmente a nadie le sorprende. Pero creo que en el fondo es algo necesario. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!